Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos al archivo de Telalín, que hoy abre sus puertas un día más para traer un bookgrap o book haul o book... no sé, para traer los últimos libros que me han llegado y que tengo pendientes de leer y quiero compartir con vosotros para ver si os lo habéis leído o no lo habéis leído, me lo digáis en comentarios o lo que sea, si os parecen, si se han parecido chulos o no, en fin, que traigo siete títulos, siete, que vamos a ir viendo uno tras otro, poco a poco. Así que nada, comenzamos. Y nada, allá vamos, el primero de la lista que tengo aquí es Recursión de Blake Crutch, aquí lo tenéis, Recursión de Blake Crutch, que es una novela distópica de ciencia ficción que yo no conocía a este autor y es el autor de otra novela que ha sido un éxito abrumador, por lo visto, que también tengo pendiente de leer y que ha pasado a mi lista de libros deseados, que es Materia Oscura. Y esta Recursión, pues, ¿qué nos trae este libro? ¿Qué es lo que me ha llamado a mí la atención de este libro? Pues en esta historia distópica parece ser que lo que al principio parece que es un virus, que es una infección que tiene la gente, que te provoca que tengas recuerdos o pensamientos de una vida que no es tuya. Y el problema de esos recuerdos es que son tan vívidos, son tan reales, que no sabes distinguir la realidad de la ficción. Y entonces la gente entra como en una especie de depresión morbosa, una cosa así bastante terrible, bastante siniestra, y pues les da por suicidarse y les da por abandonar, ¿no? Entonces es un poco la historia de cómo eso llega a nosotros, cómo nos infecta, cómo nos afecta y demás, y cómo supongo yo que se resolverá. No lo sé, he leído sus primeras páginas nada más, yo cada vez que compro un libro me leo las 5, 6, 7 primeras páginas, así para ver si me llama y tal, y este me llamo. Además, te evita ser muy rápido, muy acelerado. Y oye, pues mira, uno, recursión de Blake Clutch, ¿vale? La primera de la lista. ¡Hala! Vamos a por la siguiente. Bueno, aquí tengo el segundo, es Ella dijo destruye, de Nadia Bullkin, ¿vale? Es esta que tengo aquí, un poquito más, novelita cortita, de 250 páginas, más o menos, de la editorial Biblioteca de Carfax, que, bueno, he hablado en otros vídeos de ella, y está haciendo unos trabajos muy buenos, trayendo novelas de terror, pues, yo creo que bastante chulas, ¿no? Bastante de las ricas, de las buenas, ¿no? Porque, a ver, el terror, por si alguien no lo sabe, hay más novelas de terror, aparte de las de Stephen King, hay más, mucho, pero un montonazo, ¿vale? Esta es prueba de yo, ¿vale? Ella dijo destruye. ¿Qué propuesta? ¿Qué es lo que me ha llamado a mí la atención de esta novela? Pues, aquí los muertos, aquí la gente cuando muere, muere y no muere, se quedan como una especie de envases vacíos, ¿no? Se quedan como huecos, como que se les ha escapado lo que les hacía ser humanos, pero no se van del todo, ¿no? Se quedan como medio vivos, medio muertos, ¿no? Ahí en plan rollo vegetal. Y entonces hay un transatlántico reconvertido a carguero de cuerpos, de cuerpos medio sin vida, que va recogiendo a estas personas muertas, no muertas, para llevarlas a una ciudad, a una nación, donde, por decirlo así, a hielos echamos y tiramos la llave, ¿no? Un poco esa es la propuesta de esta historia. Y nada, como se supone, pues supongo que habrá alguna de estos seres muertos, no muertos, que no llegan a ser exactamente zombies, que probablemente se resistan y no le apetezca mucho la historia. Entonces, Nadia Bullkin, pues lo que nos propone, si no he leído mal, que igual estoy equivocado, no sé si son, me parece un formato de historias cortas, todas relacionadas con los eventos, ¿no? O algo así, me ha parecido leer, ¿no? Entonces, si no es así, es trata de otra cosa, comentármelo, decírmelo, pero vamos, aún así me ha parecido súper interesante, ¿no? La propuesta y la historia, me ha parecido muy original. Así que nada, esta es la segunda que tengo, Nadia Bullkin. Ella dijo, destruye, de la biblioteca de Carfax. Bueno, pues aquí tengo el archivo de Victoria Swap. Tenía muchas ganas de leer algo de Victoria Swap. Tiene bastante publicado, de hecho, parece ser que tiene un estilo de narración que engancha mucho, que le gusta mucho a la gente y historias muy creativas, ¿no? Tanto relacionadas con la mágica, relacionadas con la fantasía y todo eso. Y ya sabéis, pues bueno, ¿de qué va este canal? Vamos a ver, de cómics, fantasía, magia, terror, todo, todo, paquete completo, ¿vale? Pues aquí tenemos, esta es la primera parte del archivo de una duología, de dos partes, que se completa con el vacío, ¿vale? O sea, primera parte del archivo, segunda parte del vacío. Y aquí tenemos, ¿qué nos propone Victoria Swap? Pues tenemos un gran archivo, como el archivo de Teralim, ¿no? Como lo que tenemos aquí. Un gran archivo en el que las estanterías, pues las historias son archivadas por orden para que no caigan en el olvido. ¿Y qué son las historias? Las historias son, la gente cuando muere se convierte en historia, se convierte en un archivo donde se guarda todas las evidencias, todo lo que han tenido en sus vidas, todo lo que han guardado, todo lo que los ha hecho ser seres humanos, queda guardado en este archivo, ¿no? Y entonces, pues hay una serie de vigilantes de los archivos, una serie de personas que se dedican a vigilar que esas historias no les dé por escapar, porque, a ver, es un clásico, ¿no?, de la ciencia ficción, es un clásico tanto del terror como de la fantasía, ¿no? El hecho de que la gente cuando muere no muere, y cuando estás en ese estado de no muerto, pues te apetezca salir por patas, ¿no?, y escaparte, ¿no? Pues un poquito, eso es lo que parece ser que pretende poner el archivo sobre, el negro sobre blanco, ¿no?, en el archivo. Así que nada, tercera lectura a futuro que tendré, ¿no?, con esto que voy a picar aquí de Victoria Swap, y que, pues en breve supongo que me haré con la segunda parte. El archivo Victoria Swap. Venga, siguiente lectura, o siguiente propuesta, ¿vale? Aquí tenemos El pescador, de John Langan, ¿vale? Esta novela fue también de la biblioteca de Carfax, si me imagináis, vamos, como lo veis, más o menos el rollo de la biblioteca de Carfax siempre lo mismo, tiene estas láminas, que por cierto las vende en su página web, estas láminas muy chulas, igual que vende camisetas y vende tal, ¿no?, y todos tienen más o menos este mismo diseño, ¿no?, con lo cual, pues te puedes completar con los títulos que te molen, te puedes completar tu biblioteca. No me paga la biblioteca de Carfax nada, ¿no?, pero me parece que cuando hay alguien que hace algo chulo, me parece que hay que decirlo, ¿no?, y no solamente porque cobres por ello, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí tenemos El pescador, de John Langan, que fue premio para Néstor en el año 2016, lo cual, pues ya es un poco garantía de calidad, ¿no?, el hecho de que le dieran. Este lo estoy leyendo en estos momentos, llevo más o menos, no llevo mucho, ¿no?, llevaré unas 60-70 páginas, y me está atrapando, me está gustando mucho, pues es una historia, además, está muy bien escrita, más que muy bien escrita, está muy bien traducida, no sé ahora mismo quién será, la traducción la pone aquí, de Alberto Chesa, ¿no?, la traducción de Alberto Chesa, y está muy bien porque te atrapa, ¿no?, la historia, es que te queda esto un poco, ¿no? Esto es la historia de dos viudos, que quedan viudos en distintas circunstancias, ¿no?, unas por una enfermedad y la otra por un asiente, si no recuerdo mal, y entonces, pues para un poco llenar ese vacío que tienen dentro, otro, pues deciden ir a pescar, ¿no?, primero va uno y el otro, que es el compañero de trabajo, pues poco a poco van hablando entre ellos, ¿no?, un poco como que se solidarizan por ser, por compartir el mismo dolor, y entonces empiezan a ir juntos a pescar, y van a distintos riachuelos, van probando distintas zonas, en la época de pesca y tal, hasta que encuentran un río en concreto, que se llama el Arroyo del Holandés, ¿vale?, encuentran ese Arroyo del Holandés, y ahí, pues hay una especie como de holandés errante, parece ser, que les hará un, les hará ver a sus, a los seres queridos, a las mujeres que han perdido, y probablemente creo, según da a entender, que les dará la opción, a cambio, seguro que de un trato terrible, de recuperar, ¿no?, a sus parejas, y probablemente, pues ahí se desateen los siete infiernos, ¿no?, es un poquito la idea de la novela. Ya digo que es la que estoy leyendo, ahora mismo la estoy devorando, la empecé a leer hace nada, y tengo unas ganas de continuar con ella, porque está muy bien, atrapa mucho desde la primera línea. El pescador, de John Langan, venga, a por la siguiente. Aquí tenemos Omine, Ex Máquina, de Carlos Sisi, el escritor aquí, escritor español, ¿vale?, que tiene, además, muy prolífico, tiene, ha escrito muchísimas obras ya, todas relacionadas con el terror, la ciencia ficción, etcétera, yo leí su trilogía, la trilogía Rojo Fundación, que es de Rojo Fundación, y no me acuerdo de la tercera parte, que es una trilogía de vampiros, chulísima, o sea, es puro cine, hecho novela, y me encantó. Entonces, el otro día, mirando la FNA, que encontré este de Carlos Sisi, que es así un poco más ciencia ficción, etcétera, y digo, pues venga, pues por qué no, vamos a hacernos con él. Carlos Sisi, Omine, Ex Máquina. ¿De qué va un poco esto? Pues según he leído, así por encima, pues es un poco un, una mezcla de Yo Robot, con Fundación, con un poquito de Minority Report, o algo parecido, así, una historia de ciencia ficción, en la que se habla de, pues bueno, pues temas, temas muy candentes, como la contaminación del planeta, el enganche de la gente a las redes sociales, todo lo, todo lo que, por decirlo así, estamos odiando un poquito todos, que está ocurriendo, ¿no? y cómo llega a una especie de inteligencia artificial, a gobernarnos, a dirigirnos, para que, volvamos un poco al camino recto, ¿no? Más o menos, lo que he entendido, por lo que he leído así muy rápidamente, un poquito va de eso, me parece interesante, y sobre todo, como me gusta mucho, la manera que tiene Carlos Sisi de escribir, y oye, también hay que hablar de los escritores nuestros, de aquí de la patria, pues nada, me echo con ello, y pues, pues, ala, Carlos Sisi, Omine, Ex Máquina, otra propuesta más, bueno, y aquí tenemos, bueno, uno de los clásicos de los clásicos, no un clásico temporal, el hobby de J.R. de Tolkien, ¿vale? Muy poquito que decir al respecto, que nos haya dicho ya, ¿por qué esto? ¿Por qué no tenía yo copia de los cobit, en mis estanterías? Y, aprovechando que Minotauro está reeditando, toda la colección de la Tierra Media, que los herederos de Tolkien, pues han querido, que se vuelva a sacar, y bueno, en fin, esos derechos, que no dejarán de dar dinero nunca jamás, pues nada, han sacado esta edición preciosa, en tapadura, con solapa sobrecubierta, con una calidad brutal, y oye, pues me quiero hacer, pues con los clásicos de Tolkien, Voy a quedarme, han sacado absolutamente todo, ¿vale? Lo van a sacar todo, hasta, yo creo que, si de Tolkien se publica, la lista de la compra, que Tolkien hacía, en la bodeguita de la esquina, pues también harían un libro con él, y también se vendería, ¿no? Entonces, en este caso, yo me quiero hacer con lo básico, ¿no? Que es la trilogía del Señor de los Anillos, el Hobbit, y probablemente el Silmarillion, y con eso, me doy más que por satisfecho, por tener algo que realmente es historia viva, de la literatura de fantasía, ¿no? El Hobbit, no hace falta que cuente gran cosa sobre esto, ¿vale? Venga, vamos a por la siguiente. Y aquí tenemos el séptimo, y último libro, con el que cierro este book, Book Haul, Book Urap, Book Urap, lo que sea, bueno, esta colección de siete libros, ¿vale? Que es Gideon, la novela de Tamsin Muir, o Tamsin Muir, supongo que se pronunciará, ¿vale? Novela que parece ser que lo ha petado en el 2020, lo petó como escritora, escritora Nobel, de hecho, creo que se llevó el premio Locus a la mejor novela de ficción del año, a la mejor escritora Nobel de ficción del año, ¿y qué me ha llamado? Bueno, parece ser que son cuatro partes, ¿no? Por lo que he leído un poco, son cuatro partes de esta novela, Gideon la novena, que Gideon es una nigromante, y lo que me ha gustado de esto, de lo que he leído de la sinopsis y demás, es un poco el rollete, el rollete chavacano que tiene, y el rollete de en esta historia todo vale, ¿no? Yo creo que es un poco lo que encaja aquí, ¿no? Aquí tenemos a una nigromante, que es lesbiana, que tiene un montón de revistas guarras, y que escapa de su destino, por decirlo así, para emprender una vida por su cuenta y buscar fortuna, ¿no? Entonces ella, que pertenece a la novena casa, pues es convocada por el emperador, y la eligen como guardaespaldas para una aventura, ¿no? Entonces ella guarda su espada, guarda sus revistas cochinas en una maleta, o en una mochila, y emprende esa aventura, pues que le paso muchas ganas de leer, ¿no? Y que tenemos en, parece ser, tenemos en esta novela, pues tenemos un poquito de, bueno, tenemos fantasía, tenemos, parece que tenemos terror, tenemos diversión, tenemos risas, tenemos crítica social, pues tenemos un poquito de todo, ¿no? Y, en fin, me ha llamado la atención, la leeremos, veremos a ver qué tal está, pero vamos, le paso muchas ganas. Edición de Nova, impecable, como todo lo que, como todo lo que trae Nova, ¿no? Tapadura, sobrecubierta, etcétera, y nada, y esta es la, la séptima, la séptima elección que he hecho, ¿de acuerdo? Pues estos son los siete títulos que quería presentaros, que van a formar parte de mi colección, de mi biblioteca, y que, pues en cuanto pueda, pues iré leyendo uno tras otro, y bueno, si habéis leído alguno, o todos, o ninguno, o lo que sea, y alguno os ha gustado, o no os ha gustado, o cualquier historia, pues oye, me encantaría que me dejarais un buen comentario, ahí abajo, y que dijeréis lo que os parece, y si alguna otra cosa, que hayáis leído, aparte de esto, pues me la queréis proponer, pues yo encantado de la vida, ¿vale? Haré lo que pueda, y lo leeré en el tiempo que tengo, y nada, muchas gracias por estar ahí, como siempre, darle un buen like al vídeo, si os ha gustado, suscribiros al canal, si no lo habéis hecho, toda la parafernalia, que se suele decir, y os espero, pues en otro, en otro vídeo, en otro momento, pues nada, cuidaros, ascender conmigo, y hasta otra. ¡Gracias! ¡Gracias!